Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 10 de febrero. A continuación, las noticias más importantes. Al menos cuatro feminicidios se han registrado en lo que va del año y que habrían sido perpetrados por sus parejas. Esto según datos del Observatorio de Violencia contra la Mujer de Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Hormuza. Del total de casos registrados, tres ocurrieron en tan solo 48 horas. Hormuza resaltó que en algunos casos las víctimas habían denunciado su situación, es decir, que el Estado tenía conocimiento del riesgo real e inminente contra la vida o integridad de estas mujeres. Más de 200 presos políticos fueron liberados y expatriados de Nicaragua hacia Estados Unidos por el gobierno de Daniel Ortega. Estados Unidos anunció que concederá a los recién liberados un ingreso humanitario válido por dos años. El ex precandidato presidencial nicaragüense, Juan Sebastián Chamorro, uno de los presos políticos liberados, expresó que en prisión podían hablar muy poco y pese al poco tiempo que llevan fuera de la cárcel, aún existe un sentimiento de lucha por parte de los que estuvieron en prisión. Estamos disfrutando de estas primeras horas de libertad, creo que la prioridad ahora en este momento está centrada en la familia, en rehacer nuestras vidas y veremos qué condiciones hay. Obviamente hay muchos compañeros presos políticos que han dejado a sus familias en Nicaragua y obviamente hay una preocupación sobre esto, qué va a pasar con las esposas, los hijos. Autoridades de Medio Ambiente declararon como área natural protegida al lago de Coatepeque. Con esta iniciativa se espera establecer una serie de regulaciones para las personas que viven en los alrededores del lago, así como para los negocios. ¿En qué consiste la declaratoria de área protegida del espejo de agua del lago Coatepeque? Bueno, dentro de la ley existe la categoría de paisaje terrestre protegido, entonces a partir de eso se establece una zonificación de área protegida que incluye una zona de amortiguamiento para regular todas las actividades que se realizan dentro del lago, ya sea actividades económicas, actividades turísticas, actividades de tipo social, actividades de vivienda, etc. Las autoridades no dieron a conocer los lineamientos ni el plan de manejo de la declaratoria, pero el director ejecutivo de la Fundación Coatepeque, Alejandro Villacorta, mencionó que la próxima semana los han citado en el Ministerio de Medio Ambiente, donde conocerán dicho documento. Daniel Antonio Callejas, exalcalde del municipio de El Carmen, La Unión, fue detenido por la Policía Nacional Civil durante la noche del jueves por el delito de conducción peligrosa. La detención se dio luego de una publicación en redes sociales, donde se veía al exalcalde ingiriendo bebidas alcohólicas mientras conducía su pick-up sobre la avenida Roosevelt de San Miguel. Callejas fue alcalde del municipio de El Carmen, La Unión, durante el periodo de 2018 a 2021 bajo la bandera del Partido Demócrata Cristiano y buscó su reelección en 2021, pero perdió frente a la candidata del partido Nuevas Ideas. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.